Nunca he escuchado así ruidos extraños, cosas extrañas. He visto pasar así personas de día, de repente. ¿Pero serán personas? No lo creo, son los veis. ¿Ya lo viste? ¡Ah, la fregada! ¡Qué ruido, bando! ¡Ay, una silla! Esto me está dando más o menos que un cementerio. No entres, fíjate lo que hice ahí, padrino. La silla, la silla se movió. Se movió la silla, en serio. Se movió la silla. ¡Hey! ¿Cómo andan mis banderas? Chidote, estamos desde un nuevo video, sumándole a la calle. ¡Ahora, padrinos! Muchos me estaban pidiendo que yo y el Patillas fuéramos a investigar unas investigaciones urbanas. Y, ¿dónde más? Porque muchos de Nuevo León y otras personas que no conocen, hemos pasado muchas veces por aquí. Vamos a ver qué nos encontramos. Ya que aquí entran muchas personas que no deben de entrar. Y, pues, esto es un deportivo abandonado aquí en Cumbres. Pero, ¿qué pasa? El Pati... Dije que se viniera acá para catear acá y se trajo el... Se movió el casco. ¿El casco de Power Rangers? Sí. No hay falla, carnal. Ahorita entramos aquí. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, padrino? ¿Del jalo o qué? Sí, andamos. ¿En qué jalan? La pintura. ¿La pintura? Sí. Oye, muy bien. Una pintadilla aquí, padrino. Padrino, ¿no? ¿Papas tú ya estás todo? ¿Pero de colores? ¿Pintarme de colores? ¿Por qué? Que te pintes de casa. El dan se ríe con esos chistecillos. Eh, padrino, es que vamos a entrar aquí. ¿Ustedes siempre que han pasado aquí en la noche no sienten una mala vibra? Sí. ¿De repente? ¿Han contado? ¿Han contado que sí? ¿Han contado aquí? ¿Saben qué pasó ahí? ¿Se saben la verdad? No, no, no. ¿Eh? ¿Como ritos satánicos? ¿Neta? ¿Hacen rituales, verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí, neta? Sí, hacen rituales. Sí, en la noche. Pues ahorita nosotros vamos a entrar porque tiene sótano. Tiene como tres sótanos, planta alta y vamos a ver qué pasa, va. Vamos a ver qué pasa. Chídate. Cuídense, padrinos. Dios los bendiga. Uf, guay, se siente luego luego acá. Eh, como casi siente acá la... A pesar de ser de día, ¿verdad? Muchos, muchos de Nuevo León hemos pasado por aquí o muchos hemos visto cosas similares que no nos atrevemos a entrar. Esto era un deportivo que lo abandonaron. Este, y pues la racita empezó a hacer sus grafitos, empezó a hacer sus cosas malas. Y hablo malas en cuestión de también, pues, hacer acá el quién te quiere, quién te quiere. Como nuestro compartito. Yo me he entendido, vato, que hacían cosas ilegales aquí. ¿Ilegales? Sí, cosas ilegales. No puedo decir porque está muy fuerte, pero sí. Nos trajimos la lamparita. Nosotros ahorita nos brincamos. Este, nos pasamos porque, pues, es abandonado. Mucha racita pasa. Y nosotros no lo hacemos por morbo ni nada. Simplemente porque son investigaciones. Bueno, sí lo hacemos por morbo. Es investigación acá la que estamos haciendo. Y, pues... ¡Allá en el casa! No, no, no. Y ahorita... No, pasa y se salga mal. ¡Sí! Oye, es... Es un gata grande. A lo mejor también lo usan los vagabundos para dormir. Sí, vato. En el techo también hay que tener cuidado. No sé si a lo frío es que me salga algo ahí. Mira, te lo juro. Mira, mira. Me está poniendo la pelchinita, banda. Que salga un gato loco. Mira, me puso los pelones chinitos. ¿Viste? No, no, ya parro. Oye, vamos a adentrarnos. Se siente así la... La vibra de que... Pues, ¿qué puede haber? Puede haber muchas cosas. Yo creo que hasta condones. Espérate. No, 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 manches. A mí se me dice que la parte de abajo, al último, lo dejamos al último. No, sí. No, manches. Miren, miren. No, manches. Pasa, mira. Watch esto. Watch esto. No, no te pases. No, no te pases. No, no. Oye, de hecho, es... Aparte de esta bajada, hay otra más abajo. No, son dos sotanes. ¿Y a dónde dice eso? Neta. Neta. ¿Cómo le dices? Bueno, aquí está tranquilo. Siento que la planta normal está tranquilo. Mira cómo bien tétrico de película. Ya te llevaste los pasillos. Neta, vato. No juegues con eso, tú. Que me da miedo. Eh, la neta. Una víbora. Bueno. Eh, la neta. Este día, pero se siente así. Mola. Pásate, pásate. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí es como un baño, ¿no? Ah, sí, aquí es un baño. La puerta de acá arriba. Ah, la fregada. Por ahí, cae patillas. Métete patillas. Métete, chaparra, arriba. Mira, ven, mira, mira. Hacían muy raro la popó aquí, ¿eh? Muy tieso, muy duro. Métete. Ah, no sé. Miren. Era la alberca olímpica, loco. ¿A poco había alberca olímpica, carnal? Sí, pues era un deportivo aquí. Había alberca, había canchas de fútbol. Habían varias actividades que podías hacer aquí. Mira, eso, las estrellas esas me dan miedo, ¿eh? Ah, ¿qué es esto, loco? Vamos, 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 vamos. Ah, chaparra, porque son como tres metros para ti de profundidad. Ay, 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 ay. Sota, 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 sota. Ah, ¿te escuchó bien acá o esa cosa? Sí, sí, sí. ¿Eso qué es, boto? Ya, vamos. ¿Neta? Ya, vamos. ¿Vamos a entrar? No, está tan abajo. Aquí, está aquí. Pero si se entiende. Mira, 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 pozo por acá. Hay pozos y todo, boto. Eh, pues como quiera se ve reciente que viene banda reciente. Te voy a decir por qué. Porque compran, compran príncipes. De hecho, esto no estaba ahí, ¿eh? No, no, boto. No, es que... No manches, como que ya se siente tétrico, ¿eh? ¿Y qué te pones? Ahí, patillas, y le cerramos. Eh, ¿esto qué, boto, acá abajo? Eh, me está dando miedo de entrarme más hacia abajo, ¿eh? Ay, camarero, se pegó. Es que mucha gente no sabe que está bajito. Está muy bajito esto. Vénganse, vénganse. ¿Qué pedo con esto? Eh, qué pedo, neta. Me asusté. ¿Tú fuiste, baboso? Eh, me asusté bien, gancho. ¿Pero entonces, sí? Eh, pero ¿saben qué es la parte más bañada? ¿Qué? Es ese cuarto. ¿Por qué? Porque allá para adentro está súper oscuro. ¿Cómo? ¿Neta? Vamos, ¿o qué? Eh, ¿eh? ¿Vos vas? O sea, ¿a ti te pones como puerta vas para atrás? ¿Qué neta me asusta? Este era el sótano que íbamos a bajar. Sí. ¿Sí? Sí. Ustedes no están viviendo esto ahorita, pero se siente una vibra, se siente, eh, tengo miedo de encontrarme algo en el piso. Tengo miedo de encontrarme cosas en las paredes que lo estamos haciendo. Y miren, pues simplemente da miedo entrar. Y ahorita vamos a entrar a lo más oscuro, al sótano más profundo. Y pueden ver que aquí va a ser un deportivo muy grande, no sé por qué, yo ya quiero que compren aquí. De hecho, era un deportivo de millonarios, vato. Sí, vato, se nota, se nota. Y pues nada, padrino, miren, muchas racitas hemos pasado por aquí, no porque vivamos en cumbres, nosotros no somos de cumbres, los de Valle Verde, así, pues pasa muy seguido por aquí para ir a Lincoln o a Sendero, así, la gente que no es de Nuevo León. Esta es una colonia aquí alrededor de gente, pues, de alta sociedad, de clase media alta. Más de 20, 25 años abandonada aquí y la neta se siente el descuido, se siente la gente que se ha metido, incluso aquí está quemado, eh. Y no sé si es quemado por... Las guardas donde están quemadas, como que también hubo un tipo de incendio, no sé si lo llegaron a provocar hace poco, recientemente. Matías, tú vete adelante, tú eres el que... Porque los guardas hacen también rituales y pues ya sabes que también ocupan fuego para hacer... No, espero que hagan rituales, vato. ¿Hacia dónde vamos a ir, vato? Hay una silla ahí. ¿Dónde? ¿Ahí lo viste? ¡Ah, la fregada! ¿Qué rollo, vato? Hay una silla. Eh, yo no, ya no, vato, pa' adentro. No, no, hay una silla. Alúzale bien, alúzale bien. Vato, hay una silla. ¿Y mira, para qué? Eh, mira, mira, ahí hay muchos cloros, ¿eh? ¿Hay muchos cloros? Ah, sí, porque hay clubes aquí, ¿eh? Es alcohol. Eh, vato, esto está muy bañado, ¿eh? Sí, está muy bañado esto. Esa silla, a ver, ¿nos metemos por ahí o qué? ¿O hay salida para allá? Sí, hay salida para allá, es la que te digo. ¿Vamos? Vamos. Se me está poniendo la piel chiñita. Yo nunca había hecho una exploración así. Incluso si nosotros apagáramos la linterna Neta, no está acá Neta, aquí está muy, muy bañado Uy, no le da el ruido Son los pájaros, pero como que lo duelen A ver, dale para la silla Yo sí quiero ir a ver eso Yo no me voy a quedar con las manos Vato, está más oscuro, vato Miren, mira, mira Aquí casi no se ve Aquí está todo quemado Aquí está todo quemado Mira padre, todo esto Impresionante Voy a apagar, si se ve bien en la cámara Todo así, el patillas y todo Voy a apagar la luz, fíjense Fíjense, aquí estoy yo Voy a apagar Y es que es de día Y es de día, imagínate venir de noche Si la gente dice Venimos de noche patillas No, no, yo ya no Me meto, no, no, no Se ve que quemaron algo, no No, pero ahí quemaron algo Mira, esto es cal, vato Esto es cal O es ceniza No, no sé, carnal La puerta, ¿por qué está tirada de lado? No sé, vato, no, ya, no te metas, Jesus, no, Jesus. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, vato? No, hombre, padrino, esto me está dando más o menos que un cementerio. Ojalá yo no entres, dice ahí. No entres, fíjate lo que hice ahí, padrino. No entres. Eh, man, antes sí vinimos de noche, loco. Eh, vato, se lo juro, yo no estoy jugando, yo soy la persona más sinceras en mi canal de YouTube, a mí me fastidian las personas que echan mentiras, de que, ay, no puede ser. Te lo juro que nosotros no vinimos y pusimos eso. ¿Cuántos años se ve que tiene eso, vato? Sí, aparte, pues, ya se ve pintura desgastada. Y neta, padrino, estoy. Sí, hay mucha papelería aquí. Ah, la frijada me dio, hombre, me dio un escalofrío y un gacho. Hola, la verdad. Está todo quemado. Vamos, vamos, no, hay que pasar, hay que rifárnosla. La gente está viendo este video y está diciendo. Que vaya a patillas primero. Sí, tú patillas. Mira, toca el corazón, está acá. A ver. ¡El corazón, ahí se la panza! Ahí no, ahí no. Eh, y la neta, vato, y la neta, padrino, es que... No, tú primero. No, primero. Tú que no eras muy ribado. Eso. Ah, la neta, que yo también fui a un cementerio y no tenía miedo y ahorita siento mucho. Sí, se siente mucho miedo, la neta. Y déjeme decirles a... No manches, yo no paso, ne, yo no paso, vato. No, padrinos. Esto está... Si vienen a hacer exploraciones, no vengan solos. La silla, la silla se movió. Está quemado. Se movió la silla. En serio, se movió la silla. ¿Eh? Se movió la silla, neta, neta, se movió la silla. No, se movió la silla, chaparro. Neta, se movió la silla. Se movió la silla, chaparro. Se movió. No, manche, chaparro. Ay, no se mueve el chaparro. ¿Qué? ¿Qué ruido con esto? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, padrino? ¿Es un mapa o qué? A ver, por eso. ¿Qué onda con esto? ¿Qué es esto? Quiero adentrarme más a las cosas, investigar más. No, puta, hay que tener cuidado. Esto, esto, esto es magnesio. ¿Sí ves que es el magnesio? No, ¿qué es? Aluminio y magnesio. ¿Ese para qué lo usan? Ay, el aluminio para los chilitos toreados y... Pensé que iba a decir para brujería o algo así. No, no, yo no conozco nada de eso, vato. Mira, hay una aspiradora aquí y hay muchas cosas muy, muy bañadas que no tengo explicación de cómo decirles. ¿Hay gatas, hay gotes? Yo creo que es el primer video de mi canal así, padrino. Si la neta... ¡Aja, qué pedo con esto! Eh, no manches. ¿Esto es cal? Sí, ¿no? ¿Esto es cal? No, no lo toques entonces porque capaz... ¿Es cal? ¿O es sal, gato? ¿Es sal? Es que ese es brillante, ¿no? ¿Ahí, chúfale? Ya, tú, vato, ven. Tú lo haces. No, cabra, si no. Ya, tú, tú, tú. Cabra, si no. Tú, 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 tú. Sí brilla. Sí brilla. Vato, hay que estar alguien dormido ahí. Nos metemos ahí. Yo no me meto. Métete tú. Pero esto es cemento, ¿no? Esto que estamos pisando... Esto es cemento. Pero está muy raro. Parece como si estuviera alguien acostado. ¿Qué fue eso? Escuchaste a los dos. Sí, se escuchó. Sí, se escuchó. Se escuchó. No, hombre, se escuchó. Ey, yo ya no me meto. No, yo ya no me meto. Ya, está aquí. No, ya, vato, ya me voy yo. Pero qué son... Mira, un duende, un duende, un duende, un duende, un duende. Me asustas, perro. Se cayó. Pero la neta, para ellos, está muy loco. Esa área donde dice, no entres. ¿Dónde dice? Como de la luz. Sí, sí, sí. Donde decía, no entres. ¿Esto qué onda? XHXX.com A mí me falta una puerta en mi cuarto, bando. ¿Eh? Me falta una puerta en mi cuarto. Ay, ay, ay. Ya el sol, neta, me da alegría salir, ¿eh? Sí, sí, ahorita. Sí, porque estaba bien oscuro allá. Neta, neta. Me dolió la cabeza. La neta, a mí también me dolió la cabeza, carnal. Yo tenía mucho miedo. Miren, padrinos, yo les voy a decir algo. Yo no creo en lo malo. Yo no creo en los fantasmas. Pero sé que se mueve lo bueno y lo malo. Me encanta cómo se mira. Mira, cómo se ve. ¿Ya vieron cómo se mira? ¿Qué? ¿No se mira? ¡Oh, no! Se mira bien bañado ahí como que para unas fotos. No, ya no me voy a tomar fotos. Tómate tú ahí fotos. ¿Por dónde es la entrada o qué? ¿Qué fue eso? Oh, qué por favor, ustedes. Es el aire, es el aire. Es el área de la alberca. Eh, neta, irá. Vira, va a ver. ¿Cómo se va a escuchar de noche o a todo quedarse aquí? Se me está poniendo la piel vinda, Kaira. ¿Ya viste? ¿Qué haces? ¿Cómo haces? ¿Un 24 horas ya está aquí? Adiós. ¿Qué haces un 24 horas, Jesus, aquí? Oye, ¿y ese por qué? Es lo que estoy viendo. Está hondo este pozo, eh. No sé si se ve en profundidad ahí. Oye, vamos a darle ya mejor porque... Ah, como les decía, padrino, yo no le tengo miedo a los fantasmas ni eso porque yo creo en algo más grande que es Dios. Este, y la neta, pero yo sé que se mueve lo bueno y lo malo. Yo sé que hay personas que hacen cosas malas. Y, pues, yo la neta lo reprendo, ¿va? Eh, chaparro, vente, chaparro. ¿Dónde quedó? Chaparro. No puedes aquí, que no puedes aquí. Miren, de hecho, este, este es un fósil de un jabón sote. Nos habrá ido por el pozo el jabón sote. No, no, no. ¡Ay, gato! ¿Qué es tu mamá? Ay, chavarrito, bromista. Me salió bromista. ¿Qué es eso que está colgado? Mira, eh, graba eso, chui. Ven, ven, ven. Graba eso, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí colgado? No, no. Oh, eh, parece una serpiente. No lo sé. A ver, hija. Ella se está moviendo, ¿ya te pido? Es una manguera. Yo tengo una tía que le hicieran la manguera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está muy aguada, qué? No, porque vendía mangos. Oh, eso es todo el papi. Aquí puedes ver que tenían canchas, gato. Tenían canchas de básquet. Tenían de tenis. Tenían allá más cosas. Y miren, esto es lo que quedó de la casa del deportivo en Cumbres. El deportivo está en las zonas más codiciadas, pero es uno de los deportivos más icónicos, misteriosos, que nadie se ha atrevido a documentar. Quiero que veas, hay muchas leyendas en las paredes que no podemos pasar, porque muchos tienen maldiciones. Pero muchos dicen, voy seguro. Otros dicen que su patrón es no sé quién. Otros, eso es lo que más intriga me da. Está muy bañado. ¿Nunca he escuchado así ruidos extraños? No. Cosas extrañas. He visto pasar así personas de día, de repente. ¿Pero serán personas? No lo creo. Son los valles, pero sí. No, no, es. No, no, no. O los fantasmas. Los fantasmas, sí. O sea, ¿de día ha visto pasar gente así? De voladas. Aquí quedó, plasmado. Neta, no saben cómo estoy de nervioso. Es la primera vez que hago algo así. ¿Cómo te sentiste así, aparte de nervioso? Por abajo, carnal. ¿Por qué corrimos? ¿Tú corriste? ¿Tú corriste, vato? ¿Corristes? ¿Corristes? Y el patillas también corrió, pero se hace el huerto el patillas. La neta, ¿qué sentiste? ¿Entró el nervio? No, ahorita que estoy ahí entro, neta, si me duele la cabeza. Todavía me duele la cabeza. Neta. Neta, en serio. Es que dicen que las personas chiquitas son las que más sufren. Como que aquí adentro hay mucha mala vibra. Sí. Por eso me duele así la cabeza. Díganos si quieren que vayamos a más exploraciones. Chidote, zumbale a la calle con el patillas, el tomano y ahora que nos acompañó Jesus. Chidote, padrino, la granja rifa. Saludos. No, me asusto. Sí está vivo, ¿verdad? No, lógico. Sí, sí está vivo. No, 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 no.